¡Suscríbete al canal! De hecho, la elástica blanquivioleta es la única que ha vestido, junto con la del Córdoba, donde estuvo cedido por una temporada. Así pues, con tantos años en Pucela, nadie conoce mejor la casa que Rueda. Pero hoy no queremos saber del Valladolid, queremos conocer sus gustos futbolísticos. Por eso, le sometemos a nuestro test de Fútbol 10. Un portero. Pues Iker Casillas. Sí, porque bueno, creo que es un hombre que ha salido de la cantera del Madrid, que es muy difícil llegar arriba, que seguro que habrá trabajado muchísimo y a lo mejor me voy un poco reflejado en él, porque yo también soy de la cantera y me ha costado mucho llegar. Un defensa. Fernando Hierra. Porque estuve aquí y he visto partidos antiguamente suyos aquí, y sobre todo en el Madrid, pues fue un referente en la defensa, y creo que fue un poco el que empezó a cambiar el concepto de defensa que había en España. Un centrocampista. Fernando Redondo. Ya soy un mío de los de la vida. Sí, sí, me gustó mucho cuando lo seguía, cuando jugaba en el Tenerife, y sobre todo cuando ya he llegado al Madrid, pues me fijaba mucho en él cuando yo era pequeño. Empezaba yo a jugar al fútbol y me gustaba mucho. Un delantero. Delantero, delantero, me he quedado con Ronaldo. Ronaldo el brasileño. Sí, sí, porque bueno, creo que dentro del área ha sido el más completo que ha ido. Un entrenador. Pues a mí me ha marcado mucho Yuki, pero me tengo que quedar, no sería justo si no me quedara con todo. Un estadio. El Bernabéu y San Mamés, los dos, son los que más me han gustado. Por San Mamés, por el ambiente que hay antes del partido, ya en las calles, los prolegómenos, que como viene la gente del Bilbao del fútbol, es impresionante. Luego dentro, pues es increíble como animan, lo cerrado que está el campo. Y el Bernabéu por todo lo que representa, por lo grande que es, lo bonito que es y sobre todo el murmullo que hay dentro, cuando, cuando, cuando. Una afición. La mía. La mía que es la que viene todo el día a sufrirnos y no me voy a quedar con ninguna otra. Un equipo. El Real Madrid. Soy madridista, desde pequeñito soy madridista y me lo involucraron mis padres, mis tíos, mis familias, por todo. O sea, que al final, luego. Un partido. El día del ascenso aquí en casa con Donalda Corcón, por todo lo que habíamos sufrido ese año y por lo bien que salió y lo que sufrimos, incluso ese partido. Y al final lo bien que salió, pues con ese partido me quedó. Un título. Hombre, todos los futbolistas soñan con ganar en la Champions League. Entonces, pues, la Champions League.